La Siete Palabras de Cristo en la Cruz Padre José Luis Martín Descalza Introducción Cuando las tres cruces estuvieron en alto, se hizo un largo silencio. Nadie terminaba de entender lo que estaba ocurriendo. Para los amigos de Jesús, aquello era el fin del mundo. ¿Y todo iba a concluir así? ¿En esto iban a parar tantas esperanzas? Salvo en María, la fe vacilaba en todos. Le habían oído hablar de un triunfo final, de una resurrección. Pero no podía entrarles en la cabeza. Ellos, que habían visto levantarse a Lázaro de la tumba, no lograban imaginarse a Cristo regresándose a sí mismo desde la otra ribera de la muerte. Este era el final. Y, si el final era así, es que todo lo anterior no había sido otra cosa que un largo sueño. Durante los años anteriores, habían batallado días y días con sus propias conciencias. Y, a ratos, lograban convencerse a sí mismos de que Jesús era mucho más que un hombre. Pero ahora, todo se venía abajo. Si moría, no era un Dios. Si podía morir, es que era un hombre como ellos. Un hombre mejor, pero un hombre más. Por eso, no querían creer a sus ojos. Mas, el gotear de la sangre, desde los pies al suelo, se les clavaba en el alma como un clavo. Aquella sangre no era un sueño. Tampoco terminaban de creérselo sus enemigos. La verdad es que, en el fondo, les decepcionaba que todo terminara de modo tan sencillo. Hubieran deseado un final más espectacular y brillante. Se reían de sí mismos al tener que confesarse que habían llegado a temer a este hombre. Tantas veces les había derrotado, que habían concluido por idealizarle, por ver en él un no sé qué. Muchas veces se preguntaban a sí mismo. ¿Y si él tuviera razón? ¿Y si fuera verdaderamente un enviado de Dios, y estuviera, por tanto, más allá de la vida y la muerte? Ahora todo está claro. Y se sentían casi tristes de haber vencido tan fácilmente. Y si todavía se reían de su último miedo. Se habían acabado los prodigios. Ahí estaba bien sujeto a la cruz. Esa sangre goteando ya nunca regresaría a sus venas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!